Hablamos de Supercopa y venimos de hablar con Lucía Prades del Súpera Malavera Vera. Vamos a hablar ahora con la guardameta del ático balomano Elche, que no es otra que Nicole Morales. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches, muy bien. Ya en casa tranquilamente, habéis entrenado hoy, ningún susto, todo según lo previsto, ¿no? Todo bien, por suerte, sí. Perfecto, sí, sí, eso es lo importante. Bueno, ¿cómo estás este año? Llevamos una jornada de liga solamente, pero es que, claro, sin casi tiempo para asimilar, hay un título en juego. Sí, bueno, al final para nosotras ha sido un poco a última hora, ¿no? Por decirlo así. No íbamos con esa mentalidad desde el principio de pretemporada, pero bueno, nosotras tampoco hemos cambiado nada. Hemos seguido, al final es un equipo nuevo, ¿no? Hemos seguido a nuestro trabajo, por decirlo así. Y obviamente lo que vamos a vivir, pues va a ser algo único para todas, ¿no? Es la primera vez que Elche puede competir en esta competición que es nueva. Y la verdad que lo afrontamos con mucha ilusión, pero siguiendo nuestra pauta de trabajo, como siempre. Y nada, muy bien, muy contentas. Oye, ¿qué opinas tú del tema del favoritismo? Hemos puesto una encuesta en Twitter y el 85% cree que Vera Vera. Bueno, al final Vera Vera es el equipo, ¿no? Que en los últimos años está muy bien. La temporada pasada consiguieron ganar los tres títulos. Al final es normal, ¿no? Y bueno, esperemos que para ellas tampoco eso les... que no sea un factor de que les pongan más nerviosos. Al final vamos a jugar primero contra dos equipos portugueses. Ya veremos cómo será el último partido. Pero bueno, sin duda, pues ganará el que mejor llegue, ¿no? Al final Vera Vera tiene jugadoras muy buenas también. Y nosotras, pues en ese sentido, somos más jugadoras que estamos en crecimiento. Entonces, nosotras no vamos con ningún tipo de presión. En todo lo contrario, intentar coger buenas sensaciones de cara a seguir con la temporada y ya está. Está claro que Elche no tiene ningún tipo de presión en cuanto a lo colectivo. Pero tú personalmente, ¿prefieres jugar un partido con presión o sin presión? ¿Crees que rindes mejor en esa tesitura o prefieres estar calmada? No sabría qué decirte porque, claro, depende mucho de la situación, de qué tipo de partido sea y tal. O sea, yo creo que sin presión, ¿no? Al final, las veces también que con Elche hemos conseguido cosas, pues han sido más cuando hemos jugado sin ese sentido de favoritismo ni nada por el estilo. Al final nos caracterizamos por eso, de ser jugadoras, que somos súper luchadoras. Y al final, pues no le damos tanta importancia a eso. Una pregunta. Veníamos de hablar con Lucía Prades y, claro, le he dicho, a ver, cuando tú das el paso de cambiar Elda por Súpera Mara Vera Vera, es porque al final quieres dirigir tu carrera hacia un objetivo final, ¿no? ¿Tú cuándo te das cuenta de que realmente quieres ser profesional y quieres dedicarte al alto rendimiento en el balón mano? Pues la verdad que en el momento que recibo la llamada de José Luis Villanueva, fue el único momento que llegué a planteármelo. Porque en ese momento, bueno, eres juvenil, ¿no? Estoy en La Roca, que ya era como, wow, a lo mejor el año que viene jugaré en un plata. Y ves el Granollers, que es que era un equipazo, que lo tenías como muy, no como un sueño, ¿no? Pero decir, wow, me quedan muy lejos aún, unos años más. Pero en el momento que me llama José Luis es como, puedo, creo que puedo. Me gustaría intentarlo, ¿no? Sobre todo probar, porque al final era, pues, muy pequeña, ¿no? Al final acababa de ser juvenil y todo, y en ese momento, pues, me planteo que realmente me gustaría hacer algo que tomármelo en serio ya. Porque al final venía de juvenil, que había hecho una muy buena temporada, y la verdad que me lo tomé con bastante motivación. Y desde ese momento hasta la actualidad, porque es obvio que tu Sumum, tu Prime, o como lo quiera llamar la gente, ha llegado en Elche. ¿Cuántas cosas has cambiado? ¿Cuántas cosas he cambiado? Sobre todo, a nivel, qué decirte, ¿no? Los entrenamientos, obviamente, la intensidad que hay aquí, pues, eso fue un factor muy importante, ¿no? A lo mejor antes iba a entrenar de cualquier manera, pero ya aquí entrenas muy en serio. A nivel de gimnasio, obviamente, me lo empecé a tomar mucho más en serio. Pues, intentar ganar, qué decir yo, al ser portera, pues, algo de flexibilidad. O sea, cosas que a lo mejor antes, pues, no las tenía muy en cuenta. O incluso la alimentación, que yo a lo mejor sigo comiendo muchos chocolates y me encanta y todo eso. Pero no es lo mismo que a lo mejor cuando, entonces, esos pequeños hábitos, ¿no? Que uno, pues, antes tenía, claro, tú tienes que rendir bien, tienes que intentar llegar bien, llevar un planning. Y, por suerte, también es cierto que aquí en Elche, gracias, nos tenemos muy buenas, tenemos un nutricionista, tenemos gente que nos puede guiar para poder intentar tener ese máximo rendimiento cuando toque. La figura del entrenador de porteras, yo creo que es algo ya muy importante y que está instalado en prácticamente todos los equipos que quieren aspirar a algo. Cuéntame, primero quiero que me cuentes un poco qué significa la figura de Manu Ferrer y, claro, sobre todo, en qué crees que has evolucionado más en los últimos dos, tres años. Bueno, para mí, Manu, lo he dicho tantas veces, es como ya si fuera mi mentor. Es alguien que sin duda hemos conseguido estar muy bien en armonía, tanto conmigo como con mis compañeras, quiero decir ahora. Pero es verdad que yo, como llevo ya tantos años, para mí la verdad que significa alguien que sabe calmarme también en los momentos en los que son difíciles, siempre está corrigiéndome, siempre incluso me está preguntando qué necesito para llegar a tal o qué necesito para llegar a este partido y hacer esto. Al final, yo simplemente estoy muy agradecida porque todo el trabajo que he hecho durante todos estos años, para mí, está dando sus frutos, realmente. Yo sé que él se propuso desde un primer momento conseguir mi mejora y, sin duda, pues yo es que solo tengo palabras de agradecimiento porque de verdad que es alguien que se lo curra muchísimo y estoy muy, muy agradecida. ¿En qué apartado crees que tienes más margen de mejora todavía? Más margen, habría tantos, pero no sé, al final sí, sigo un poco con las situaciones tácticas, también algo de lanzamiento exterior que al final me he acostumbrado demasiado a recibir mucho de seis y, aunque créeme que con mano lo trabajo todos los días, los lanzamientos de nueve metros, es algo que tengo que seguir incidiendo bastante en ello, pero bueno, creo que al final eso, ¿no? Un poco siempre hay algo que tienes que mejorar y a mí, por suerte, me queda mucho. Quiero que cuentes una cosa que a mí me parece curiosa, por lo menos. Es cierto que en los descansos de los partidos casi siempre las guardametas están juntas y muchas veces ni siquiera van a vestuario con el resto del grupo y demás. A vosotras en el descanso, a Marisol y a ti, os vemos siempre, siempre, siempre dialogando con Manu, pero hay una particularidad que yo no he visto en ningún otro equipo de división de honor, por lo menos, y es que tanto Udane como ahora también Teresa bajan a la pista y habláis las cuatro guardametas con Manu. Sí, al final es que creo que nos complementamos muy bien, es decir, estamos siempre entrenando las cuatro porque tenemos también esa suerte, ¿no?, que las dos juveniles pueden entrenar con nosotras. Hay días que somos cuatro porteras, pero creo que es un buen momento en el cual nos reunimos todos, damos opiniones, poner un poco en común, ¿no?, todo aquello que hemos visto y al final pues con las juveniles es eso. Ellas trabajan igual que nosotras, ven lo mismo que nosotras y creo que hemos construido algo muy, ¿cómo decirlo?, hacemos una buena pieza, ¿no?, entre todos y al final es algo siempre constructivo de cara pues a la segunda parte del partido. Pinta bien Udane, ¿eh? La verdad que, sin palabras, Udane... Y Teresa también, ¿eh? Teresa es un añito más joven, pero sí, Udane la verdad que... Claro, pero sí, Udane tiene un futuro... ¿Cómo es el tema de las porteras, eh, Nicole? Porque quien haya visto el Mundial Juvenil entero puede pensar que Udane, bueno, pues no ha tenido mucho protagonismo, Gundo, Gassam ha estado bastante bien por encima del 30% casi siempre, pero ¿cómo es...? Es que, claro, yo creo que esto le va a servir para aprender, o sea, esto no se lo va a olvidar nunca, ¿cómo es el balonmano que al final, en la final, cuando más falta hace, estás fría, no tienes ritmo de competición, y sales y haces 3 de 7 que simplemente provoca que se cuelgue en el oro sin prórroga? Exactamente. Sí, no, no, la verdad que es que hay que ser mentalmente muy fuerte, ¿no?, en ese momento, y sobre todo Udane creo que consiguió, ¿no?, algo que quizás ella, pues cualquiera a lo mejor en su situación hubiera sido muy difícil y creo eso, que Udane hizo una cosa que era muy complicada y que por suerte, pues le salió y sin duda, pues claro, te vas con esa buena sensación, aunque bueno, aunque no hubiera tenido tantos minutos como seguro le hubiera gustado, haces lo que te toca, estás cuando te toca, y al final la portería a veces va de eso, ¿no?, no hace falta tantas paradas, sino las necesarias, entonces, en este caso Udane, lo que tú dices, le va a ayudar muchísimo todo lo que ha aprendido de cara al futuro. Bueno, lo que hiciste tú el otro día contra Granollers también, no es verdad que en la primera parte digo que no estuviste bien y de hecho salió Marisol, pero luego cuando llega el momento de la remontada, pues al final sacas ahí en el último punto y medio dos paradas que son claves, por eso la influencia de la guardameta, es que es, 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 es una posición tan, tan, sí, da igual lo que digan antes, es verdad que era la central, pero es que ahora con el tipo de juego que hay, las posiciones, las nuevas normas, es lo más determinante sin duda. Hablando de guardametas, claro, hemos hablado con Barbosa antes que ha dicho adiós al balonmano y también Darly Sokvy ha dicho adiós a las guerreras, no al balonmano, pero sí a las guerreras. ¿Te toca ya estar ahí en la terna de tres o no? Bueno, obviamente me encantaría, ¿no? Pero bueno, al final es eso, ¿no? Decisiones y también es cierto que ahora pues vienen muchas porteras con mucho nivel, jóvenes, entiendo que encontrar ese tercer puesto en la portería va a ser complicado para el seleccionador porque es eso, Lucía Prades, Marta Mira y bueno, ahora las jóvenes que suben que al final es una decisión complicada. Yo en mi caso pues me gustaría, obviamente yo voy a seguir trabajando para ello, al final para mí la selección, bueno, para mí lo más importante es mi equipo, obviamente, pero para mí la selección pues sería un premio, un objetivo, ¿no? que tengo, que me gustaría algún día y nada, pues no sé, ojalá algún día poder estar allí bien de verdad, pero si no, pues a seguir y ya está. Hay una cosa buena en las guardametas y es que nunca es tarde, entre comillas, porque la carrera vuestra es más larga y al final siempre soléis alcanzar el mejor momento deportivo mucho más tarde que las jugadoras de pista. Y dicho esto, claro, tú al final eres muy joven pero ya eres una veterana de división de honor porque llevas muchas temporadas jugando en la élite. ¿Deambula en tu cabeza irte fuera? ¿Te molaría jugar en el extranjero o no? La verdad es que sí, es algo que he pensado así últimamente o bueno, hace un año, porque al final es eso, ¿no? Probar la experiencia tiene que estar increíble, ya no por si fuera bien o mal, pero al final es eso. Tengo también 26 años que no me veo mayor pero quizás sí estoy un poco mayor. Entonces sí que es algo que tengo en mi mente que me gustaría, pero obviamente siempre siendo consciente de que el sitio al que me fuera, pues fuera algún sitio que yo me pudiera adaptar bien, que cumpliera un poco con lo que yo estoy buscando, no me iría por irme a cualquier sitio, evidentemente. Pero sí que es algo que me planteo, más que todo también porque aquí en Elche se tiene un proyecto también que es muy joven y a lo mejor yo no sé si ya empiezo a encajar tanto como antes, entonces sí que es algo que me estoy pensando. Nos alegramos, siempre lo decimos, cuando una jugadora toma el paso significa que va a crecer competitivamente, económicamente, culturalmente, porque al final es otro país, otro idioma, etcétera, etcétera. Pero ya me vuelo que te nos vas de la división de honor el verano y ya me vuelo que perdemos talento otra vez por cada temporada y eso es lo único que nos mola. Lo demás, o sea, por sí está todo perfecto, pero claro, al final la competición empezáis a salir el talento que tenemos aquí al extranjero y claro, hasta que las jóvenes de aquí, que luego cuando empiezan a destacar también se vuelven a ir, es un poco el bucle de nunca acabar. Sí, hasta que no se solucione un poco la situación aquí en España, desgraciadamente las jugadoras hacen eso. Pues sí. Te quiero hacer la última porque no es muy habitual en una jugadora de alto rendimiento que compagines deporte y trabajo y tú sí que lo haces, pero cuéntanos porque me imagino que, claro, no puedes hacerlo en cualquier trabajo, obviamente, y a ti te lo permiten y supongo que, joder, al final, me imagino que será como satisfactorio para ti, ¿no? Porque al final te... Sí, yo la verdad que estoy encantada de que haya podido surgir algo así. Yo estoy ahora, yo estudié administración de empresas y claro, poder trabajar en una empresa y que les digas, es que tengo que viajar este fin de ¿por qué no puedo venir a entrenar? ¿Por qué entreno este día? Me dirían, no. Entonces, claro, llegué a un punto en el que digo, bueno, tengo 25, 26 años ya, estoy contenta con el balón mano, pero, claro, te tienes que buscar también un poco la vida laboralmente. O sea que yo, al final, pues, no había hecho nada de lo que había estudiado y todo y, lo que te digo, ya me veo un poquito mayor. Entonces, casualmente, casualmente, a ti, Go, pues, la empresa que patrocina a Elche, pues, buscaban un perfil como el mío, ser un poco así principiante y, sin duda, pues, es que me dan todas las facilidades que necesito para poder compaginar ambas cosas, porque por temas de horarios, viajes, pues, sería un poco difícil y puedo yo recuperar las horas cuando quiero. Entonces, al final tengo esas dos partes en mi vida que no todo es balomano, que puedo también un poco desconectar y tener una vida laboral y la verdad que yo desde aquí agradecerles un montón porque sé que también el club luchó, ¿no?, para que yo pudiera poder estar ahí y, sin duda, pues, pues, eso. Al final sí que se puede compaginar y, nada, muy contenta. Pues, sí, es interesante, la verdad, porque ya digo que no suele pasar en el alto rendimiento. ¿Alguna promesa? ¿Sí cae el título? ¿Te atreves a dejar por aquí o no? ¿Sí cae el título? Uf. La impresión no la has pensado, pues. Claro, no, no, no lo he pensado ni nada. La verdad es que no sabría qué decirte. Ahora me has pillado. Vale, hacemos una cosa, hacemos una cosa. Piénsatelo y me lo dices el sábado, me lo dices el sábado, ¿vale? Por si acaso el domingo tienes que, yo que sé, igual tienes que teñirte el pelo de rojo o alguna movida así. Piénsatelo. Vale, pero sí, tenemos que ganar la semifinal, sí o sí. Hombre, no, es que si no ganas la semifinal no hay apuesta que valga, claro. Bueno, no, ya, claro, sí, pero no sé. Vale, hemos quedado. Muy bien. Nicole Morales, guardameta de Lático Balomano Elche, mil gracias por pasar por aquí por Deporte 100%. Suerte de la buena para las semifinales del sábado. Nos vemos por ahí y dialogamos. Cuídate. Muy bien, muchas gracias.